Agradecer a todos los amigos pediatras que estuve revisando aquí rapidito, un poco gente que tenía rato que no veía y a otros mantenemos el contacto. Veo que hay gente de Anzuategui, de Apure, de Mérida, en fin, qué bueno que están por acá. Siempre es bueno, a propósito, el Día del Niño, que es el tercer domingo de julio, pues recordar a la persona a quien se le ocurrió la idea de hacer esta celebración a un asambleísta americano en 1925. Desde entonces venimos hablando de la importancia de reconocer los derechos del niño que en ese momento no estaban escritos. Arthur Bernardes, quien propuso la primera vez que se celebrara un Día del Niño, luego en 1954, en la Asamblea de Ingenieros de las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del desastre que pasó con la humanidad, pero en específico con los niños, cuando ya empiezan a nacer las Naciones Unidas y ya está consolidado, pues hacen la primera declaración de los derechos del niño y es en 1955 cuando se decreta el Día Universal de Derechos del Niño. ¿Cuál es la función de que las Naciones Unidas hagan esta declaración? Es que tomar conciencia a nivel internacional de que los niños son sujetos de derechos, no solamente hechos, sino sujetos de derechos y que tienen unos derechos que deben respetarse a nivel internacional, cosa que no se hace mucho, pero es importante la presión internacional. Ese es el motivo de por qué celebrar el Día del Niño y gracias a la Guadalupe Oleti, porque si bien no podemos hacer alguna actividad con los niños, sí, sí podemos hacer alguna actividad por los niños, como el día de hoy, hablando de los primeros mil días de vida en los niños y el rol que tenemos los pediatras inigualable e indiscutible en estos primeros mil días de vida. Cuando hablamos de los primeros mil días de vida, sabemos, ya lo dijo Pastor, que es el periodo que abarca desde la concepción hasta el final de los dos años y por supuesto abre un amplio abanico de oportunidades para incidir en ese ser que se va a empezar a formarse, va a ir creciendo el útero y luego lo vamos a llevar de la mano con los padres a través de su vida para que sea el mejor ciudadano y tenga las mejores capacidades que pueda desarrollar. En estos mil días de vida, como ven ahí, el cerebro infantil puede hacer hasta mil conexiones neuronales por segundo. Ese periodo desde la concepción hasta los dos años más nunca se va a repetir. Le pongo un reloj que usted no puede echar para atrás. O sea, el reloj usted lo puede... agarrar un reloj y echar para atrás, pero el tiempo usted no lo puede devolver, y eso es lo que sucede con estos mil primeros días. Y por supuesto, todas esas conexiones son el pilar fundamental del futuro de los niños. ¿Qué necesita el cerebro infantil para su crecimiento y su desarrollo? Una estimulación que se da desde el mismo momento que comienza la concepción. Por eso es importante que una madre en etapa preconcepcional tenga las mejores condiciones y una vez que comience el embarazo, sea rodeada de las mejores, de las adecuadas condiciones de amor, de cariño, de protección y evidentemente de nutrición, como vamos a ver. Luego tenemos, incluyendo nutrición y protección de ese cerebro, de ese niño que está en formación y que va creciendo. Y evidentemente lo que actualmente se llama la epigenética, que es la exposición básicamente a los efectos contaminantes, en este caso el aire que todos compartimos en esta. Estima, a pesar de que se ha hecho los diferentes esfuerzos, las sociedades científicas, la sociedad pediatría en Venezuela, y que a pesar de todos los derechos de los niños que nosotros conocemos y debemos manejar los pediatras, se estima más o menos que unos 250 millones de niños menores en los países, sobre todo de rentas bajas y medias, los países del tercer mundo, como se llama, están en un peligro de desarrollo insuficiente debido a la extrema pobreza y al retraso del crecimiento. Esto va a influenciar de manera directa en el futuro de esos niños y no solamente en la generación que está sufriendo en ese momento las inequidades del mundo actual, sino que se va a acentuar al menos en una o dos generaciones a futuro. Ese es el caso que sucedió, que está descrito a nivel internacional en Holanda ante la hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, después de 70 años en que pasó la hambruna en Holanda, todavía hay las generaciones con signos, con estigmas de lo que sucedió hace 70 años. Por eso es la preocupación importante de estar pendiente de estos primeros mil días de vida. Si nosotros no utilizamos esta oportunidad, se van a perpetuar, como acabamos de decirle en el ejemplo de Holanda, los ciclos intergeneracionales de desventaja y desigualdad. Y eso va a marcar, como va a haber un rato, al niño de hoy y al adulto y al ciudadano del mañana. Lo primero que debemos hacer en estos primeros mil días es controlar los trastornos nutricionales que van a ocurrir en la mujer que va a salir embarazada, por supuesto durante todos los nueve meses del embarazo y los primeros dos años de vida de este paciente. Y evidentemente tenemos que comenzar con la lactancia materna, que es el alimento, o la leche materna, el alimento único y reemplazable. Y es deber de nosotros los pediatras, de los perinatólogos, incluso de los obstetras que controlan el embarazo de esa futura mamá, de inculcarle, de hablarle de lo importante que es la lactancia materna. No solamente como alimento, sino por el apego que tiene que tener ese niño con esa madre. Y además está descrito que a través de los años la lactancia materna está relacionada con la menor incidencia, no solamente de peso y talla baja, o de obesidad y talla baja, sino que también en las conductas sociales de ese niño que recibió la lactancia materna, cariño y protección, y se ha visto la disminución de la delincuencia a futuro en los niños que recibieron lactancia materna. En cuanto a la alimentación, hay dos etapas de la vida. La primera corresponde a los 270 días de la concepción hasta el nacimiento, en el cual debemos y deben funcionar a nivel de Venezuela, en este caso, los programas de planificación familiar, las consultas obstétricas para las madres gestantes. Entonces, es imprescindible que mucha gente solamente se acuerda de que tiene que darle ácido pólico. Sí, es verdad, por la parte del defecto tubo neural, pero existen vitaminas, otras vitaminas, otros minerales que son imprescindibles, no solamente para la madre, sino para que la madre pueda tener los depósitos necesarios para transferirse los alimentos, y ese producto de la concepción pueda desarrollarse en las mejores condiciones previo al parto. Y segundo, en los dos primeros años de vida, que son esos 730 días, donde el pediatra tiene que ir de la mano con la familia para hacer la mejor disposición y la mejor indicación para que esos padres y esas madres tengan dentro de sus posibilidades la mejor nutrición para ese niño. Entonces, se llama la ventana crítica en el desarrollo del niño, porque en estos periodos preconcepcional y hasta los dos años, es la formación de la mayor parte de órganos y tejidos, evidentemente, sobre todo hasta los primeros cuatro meses del embarazo. Allí se va a implantar con un sello el potencial físico, intelectual de cada niño, que va a desarrollar inteligencia, que luego se afina una vez que el niño nazca, y el estímulo que tenga a nivel de la familia y de la escuela, ahí se van a ir formando en estos dos primeros años los hábitos alimentarios perdurables, y lo que hagamos bien o mal en estos dos primeros años de vida va a repercutir en el adulto de mañana y evidentemente se va a definir la salud nutricional. En la piel genética y de programación fetal, evidentemente, la madre debe tener un suplemento, los suplementos alimentarios necesarios para poder tener un estado armónico de salud y poder a su vez obtener un producto de la concepción en la mejor forma adecuada y esto va a influir en las diversas enfermedades que va a tener el niño desde el inicio y por supuesto al final, más o menos cuando ya está grande, en la parte adulta, que son las enfermedades no transmisibles. Esas enfermedades crónicas que vamos a ver que son no transmisibles. Evidentemente, es lo que llaman la programación fetal. La madre debe tener un consumo adecuado, un consumo idóneo, un consumo suplementario si tiene una condición de desnutrición, si es un adolescente en situación de calle. Entonces, es el momento de que el feto se está formando y usted puede o nosotros podemos incidir. En este caso, debemos trabajar de mano con la Sociedad de Arquitectura y Ginecología, con los obstetras, porque ellos son los que controlan el embarazo de esa mujer y deben hacer las indicaciones adecuadas. Es falso de que la mujer debe comer el doble porque son dos bocas. Es falso. Más o menos un 10% es lo que se habla de aumento de las necesidades calóricas de una mujer embarazada, porque si una mujer embarazada gana muchísimo peso, automáticamente en la programación fetal vamos a tener probablemente un niño matrosómico. Entonces, eso ya está impactando desde antes de nacer en ese producto de la gestación. Por eso es importante trabajar de la mano con la gente de la sociedad venezolana de otros días a quien hemos extendido en muchas oportunidades para hacer programas conjuntos. No hemos tenido la mayor de la suerte, pero sí hay muchos obstetras, afortunadamente, que están en la onda de los primeros mil días y de promover la lactancia en la tierra. ¿Cuáles son las condiciones ideales para que una mujer salga embarazada? La edad entre 19 a 34 años, todo esto de acuerdo a estudios internacionales y de la OMS, un índice de masa corporal que vaya entre 20 a 25, 24.9 kilogramos por metro cuadrado, la mujer no debería fumar, no tener hábitos alcohólicos y, por supuesto, no hábitos de drogas a través de consumo ilícito. Evidentemente, lo ideal fuera no portadoras de VIH, que no tenga una patología crónica, sin anemia ni déficit de hierro y una nutrición adecuada y balanceada. Estas son las condiciones ideales, pero no todo el mundo tiene la suerte, tiene una calidad de vida que lo hace estar en esa condición ideal. Entonces, nos toca a nosotros como obstetras o nos toca a nosotros como perinatólogos, neonatólogos y pediatras, orientar a esa mamá que estamos viendo a un niño en este momento y aprovechar la oportunidad para decirle en su próximo embarazo usted debe tener vacuna, no debe hacer esto. O sea, darle las indicaciones, eso es el papel fundamental para las mujeres a futuro que nos toca a los pediatras y básicamente a los tetras en el momento. Hace ya un tanto tiempo se ha hablado del desarrollo, del origen de las enfermedades y la salud, que es el DOHA, también. Aquí en Venezuela hay un grupo muy importante que está trabajando eso, liderado por la doctora Mercedes López de Blanco, que es nuestra querida H80, que fue pónimo en el año 2016, si mal no recuerdo. Entonces, son estudios que se vienen haciendo y metanálisis para estudiar los niños que recibieron lactancia materna, los niños que recibieron X cantidad de proteínas durante la lactancia o en los primeros dos años, y entonces este grupo de personas está haciendo un trabajo invaluable en cuanto al origen de la enfermedad y de la salud en los pacientes adultos refiriéndose en forma retrospectiva a la parte de la primera infancia. Entonces, están haciendo importantes aportes en cuanto a las actuaciones que debemos hacer en el periodo de desarrollo en la etapa prenatal, postnatal inmediata y por supuesto en los primeros dos años de vida. Hemos visto a través de todos los estudios cómo las tasas de sobrepeso y obesidad están en aumento a nivel preescolar y en Venezuela actualmente que también teníamos esta epidemia de obesidad en estos últimos diez años hemos visto cómo se ha deteriorado la calidad de vida venezolano entonces ya no tenemos tanto el problema de sobrepeso y obesidad sino que estamos ya caímos en la fase de desnutrición que de acuerdo a las cifras de Caña y de la gente de Fundación Saman de la conferencia episcopal hablan más o menos de un 35% de los niños menores de 5 años que están en algún tipo de desnutrición entonces Venezuela ya estamos cayendo en tener ya se acortó la estatura del niño venezolano ya se disminuyó el peso del niño venezolano pero lo más grave de todo que es lo que más nos preocupa y es lo que hemos hecho las señales de alarma a nivel de los gobiernos nacionales es que estos mil días de vida de desnutrición de mal tipo de desnutrición en nuestros pacientes están afectando las conexiones neuronales en la sinopsis que deben haber en estos pacientes que ya vemos que son una cantidad importantísima y son pacientes que a la larga no van a tener una capacidad cognitiva ni una capacidad de independencia y vamos a ver cómo vamos a tener los venezolanos bajitos delgados y de paso con poca capacidad de raciocinio y entonces son de la gente que hay como que dice el común de la gente que hay que empujarlo para que hagan las cosas entonces se concentramos en una ventana crítica en la cual no podemos perder las oportunidades de ayudar a nuestros niños desde la etapa de la preconcepción y evidentemente disminuir la incidencia de las enfermedades no transmisibles básicamente la diabetes melito tipo 1 y la hipertensión en nuestros pacientes al futuro la OMS tiene un plan de aplicación integral sobre la nutrición materna que es de esto que ven ahí que está descrito las diferentes fases en las cuales podemos intervenir entonces es importante que lo tengamos en cuenta se habla también de la microbiota intestinal pero así como hay microbiota intestinal hay microbiota oral microbiota cutánea que es importantísimo porque es responsable de la integridad que primero es el funcionamiento del tracto gastrointestinal del niño y a la vez va de la mano con la maduración y estimulación del sistema inmune y la síntesis de mucha citocina que son imprescindibles para la vida del niño entonces la microbiota intestinal se ha visto en muchos estudios que aquellos niños que nacen por cesárea tienen una microbiota disminuida y distinta a los niños que nacen por parto vaginal por parto natural por eso que en algunas escuelas americanas y a nivel europeo aquellos niños que nacen por cesárea les hace un hisopado vaginal a la mamá y se lo ponen en la boca al niño porque esa es la primera parte la primera colonización que deben tener los neonatos es la colonización de la madre y una vez que nace al ponérselo en el pecho desnudo de la mamá el niño desnudo de la madre también sin ropa eso hace que la microbiota cutánea también haga efecto sobre el paciente y la primera mamada además del apego y estimular a la madre también la piel de la areola hace que esa microbiota y otras bacterias empiecen a pasar al tracto intestinal del niño y vaya madurando y vaya colonizando y es importantísimo de hecho se ha visto también se creía que el líquido amniótico era un líquido estéril y se ha visto que la microbiota intestinal o la microbiota de la madre está presente en más o menos un 20% en el feto antes de nacer quiere decir que hay transmisión directa porque esa madre en ese embarazo está transmitiéndole o cediéndole parte de su microbiota compartiéndola con el niño para prepararlo para lo que le viene que es estar interactuando con un medio ambiente que ya no está tan protegido como estaba en el líquido las interacciones entre la microbiota y el hospedador son factores que influyen en la programación temprana y la función intestinal del bioteo órgano así como tras el nacimiento pues puede conducir o no el tipo de lactancia el tipo de ambiente en el cual se desarrolla el niño para aumentar el riesgo de enfermedades posteriores como ramos transmisibles y también está involucrado en la aparición de atopias o de alergias tempranas en los pacientes la microbiota materna evidentemente debería ser el primer inocro del niño después del nacimiento va aumentando gradualmente más o menos se estima que a los 3 años ya el niño tiene una microbiota propia que más o menos se parece a la que va a mantener el rato de su vida de adulto y entonces las primeras son las micro bacterias y las bacterias ácido lácticas y luego son desplazados por anelobios estrictas como el bifidobacteria y los bacteroides aquí podemos ver como la microbiota durante el embarazo y una vez en el nacimiento va cambiando y los diferentes estímulos tanto físicos como lo que se llama la epigenética hacen más o menos que a los 3 años ya el niño tenga una microbiota con la que va a vivir el resto de su vida en el caso evidentemente la microbiota materna y una vez que el niño hace la primera succión del pezón de la madre ahí termina de pasar la parte de las bacterias que deben colonizar este intestino ante el niño y evidentemente hay mucha relación además con la lactancia materna que prácticamente muchos lo consideran como un trasplante porque va cargado de células vivas va cargado de inmunoglobulina eso también va colonizando al niño y lo que les decía la transmisión vertical de la bacteria materna está totalmente y entonces es una oportunidad para el entrenamiento inmunológico el tipo de comida que tuvo esa madre el tipo de parto donde esa madre tuvo a ese niño y evidentemente las condiciones de aceite y anticeptia que se deben mantener sin exagerar porque también se ha visto que la extrema higiene también va a afectar el tipo de microbiota con la que vamos a vivir el resto de nuestro día entonces todas estas bacterias producen los oligosacáridos que tienen lactancia materna sirven como prebióticos probióticos y simbióticos que actúan sobre la microbiota de nuestro niño y evidentemente van a estimular la inmunidad innata y va a evitar el funcionamiento de todo lo que significa el sistema inmunológico y los órganos de nuestro paciente entonces tenemos la clave para la adecuada covención bacteriana y el correcto desarrollo ¿por qué hablamos de que estos primeros mil días son una ventana crítica? porque si bien la expresión genética es intrínsecamente flexible sobre todo antes del nacimiento hay posibilidad de intervenir por el tipo de dieta por el tipo de suplemento que le podemos dar a la madre de embarazo y al niño en estos primeros dos años de vida posterior al nacimiento y esto puede contribuir a disminuir la frecuencia de las enfermedades no transmisibles y entonces si no hacemos esta intervención adecuada si no orientamos a la madre es una madre que está desnutrida en situación de calle o con problemas intrafamiliares violencia intrafamiliar que está sucedida hoy día con la cuarentena todo eso evidentemente va a afectar el desarrollo mental y motor de este niño vamos a tener a futuro un bajo rendimiento intelectual vamos a tener unos adultos con una disminución disminuida una disminución para la capacidad del trabajo y evidentemente va a haber alteración en la capacidad reproductiva eso como se traduce por eso es lo importante de hablar de los primeros mil días de vida se produce se traduce en un aprendizaje precario porque ya tiene una condición previa de que mi cerebro no hizo las conexiones sinápticas que yo había hecho en los primeros mil días de vida yo no tengo una preparación adecuada porque no pude asumir o asimilar la educación que me intentan dar yo no voy a tener una buena formación voy a tener un trabajo si es que lo tengo por supuesto de menos envergadura con un salario más bajo vamos a tener más desempleo vamos a depender de esa persona que estuvo afectada en estos primeros mil días y en la primera infancia de una mayor asistencia pública quiere decir que yo lo que hago es tirar la mano para que el gobierno de turno me dé una caja berbigracia una caja clap me dé un bono porque soy adolescente y salí embarazada me dé un bono de la patria sin yo trabajarlo porque entonces no me hace falta porque tengo un gobierno populista que me está ayudando a que fomento la pobreza fomento la no oportunidad de intervenir en estos primeros mil días porque los servicios de salud ya todos conocemos cómo están en Venezuela las consultas prenatales que antes de la pandemia estaban en condiciones precarias no se estaba haciendo la planificación familiar y todo lo que está en el sistema de salud venezolano y eso hace que se perpetúe los ciclos intergeneracionales de pobreza que frenan el progreso social y el económico de todo hablando de eso recientemente salió la encuesta de las condiciones de vida venezolano 2020 y vemos cómo ha disminuido la población venezolana porque ya sabemos que más o menos unos 5 millones se estima de acuerdo a la oficina de migración de la Organización Mundial de la Salud que para finales de 2016 vamos a llegar a 8 millones mucho más que la migración que hubo o que hay en Siria aunque Siria está en guerra civil y nosotros no estamos aparentemente en guerra civil está disminuyendo evidentemente la esperanza de vida viviremos 3.7 años menos nuestra nueva generación que los actuales y hay un retroceso en lo que es la mortalidad ya vamos por 26 por mil nacidos vivos cuando uno las meta del milenio para 2030 era que llevar la mortalidad infantil a un dígito y nosotros las hemos aumentado el peor país del mundo lo que por lo menos mantiene las cifras de mortalidad Venezuela la ha aumentado vemos como la línea de pobreza extrema se ha disparado y más en este momento de pandemia porque aquí en Venezuela ganando más o menos 4 dólares al mes ustedes me dirán como la gente puede hacer una cuarentena por eso que en las zonas populares de Caracas y el resto del país vemos como la gente o va a comer y se puede contaminar y se muere por coronavirus o si se queda en su casa se va a morir y esto está reflejado en la encuesta en COVID-2020 vemos como la escala de inseguridad alimentaria ha escalado de una manera exorbitante y fíjense ustedes como el 44% de la población tiene inseguridad alimentaria en los últimos 3 años la población de Venezuela la marina ha disminuido entre 9 a 11 kilos y la femenina 9 kilos en 2 años no es que estamos a dieta el régimen nos mantiene en estas condiciones y entonces la gente se está desnutriendo vamos a ver cuando empecemos a reunirnos posterior a la pandemia como la gente que trabaja en nuestro hospital secretaria en el consultorio nos vamos a dar cuenta como les ha afectado previo y durante la pandemia como vamos a ver la gente un estado de delgadez muy importante fíjense ustedes el consumo nacional de proteína está en solo el 34.3 del promedio requerido esta proteína baja estos glúcidos bajos que estamos necesitando nuestros niños en los primeros mil días de vida evidentemente van a repercutir en lo que venimos hablando en el tipo de ciudadano que vamos a tener a futuro por eso la importancia de que es una ventana que tenemos los pediatras para orientar dentro de las condiciones precarias de salud darle orientaciones dietéticas a nuestros pacientes que pueden hacer con las pocas proteínas con las pocas grasas que están conseguiendo en la casa fíjense ustedes que siempre nosotros nos han dicho que África que África Latinoamérica de acuerdo a la CEPAL que mucha gente a ver porque el olvido no lo sabe es la región más pobre del mundo incluyendo África Latinoamérica y Venezuela de acuerdo a los datos en COVID actualmente estamos por detrás de Haití que se decía que era el país más pobre de la región ni siquiera Latinoamérica de la región pues ahora Venezuela está por detrás de Haití y fíjense ustedes cómo estamos a nivel de los países africanos más pobres como Camerún como la República del Congo y como Nigeria entonces no es que nosotros nos estamos pareciendo a África es que África se está pareciendo y en especial a Venezuela eso es terrible en un país que fuimos de primera línea con todos los defectos que pudo haber tenido la democracia pero fuimos un país que éramos modelo en salud modelo en alimentación y modelo en calidad de vida para el resto por lo menos de Latinoamérica en cuanto a la enfermedad de no transmisibles ya sabemos que son enfermedades crónicas no infecciosas que progresan a lo largo de la vida de los pacientes por supuesto son en gran parte prevenibles si hacemos una intervención adecuada durante los primeros mil días y por supuesto en el resto de la vida de nuestro paciente y estas enfermedades como la diabetes como las enfermedades cardiovasculares tienen algunos factores comunes de riesgo y los determinantes básicos que son oportunidades para la intervención evidentemente la actuación sobre la alimentación en nuestros niños incluyendo la lactancia materna pueden contribuir a disminuir la frecuencia de estas enfermedades en cuanto a cifras las enfermedades de no transmisibles lo que pasa es que todos no están niños nadie se lo dice y muchos papás no lo conocen y hay que hacerlo saber ese es el papel de nosotros médicos especiales los pediatras piensen ustedes como estas enfermedades de no transmisibles matan a 41 millones de personas cada uno cada año perdón más o menos 71% de las muertes mundiales anuales corresponden a las enfermedades no transmisibles mueren 15 millones de personas entre 30 y 69 años la etapa más productiva es el punto de vista económico de la población y estas muertes por supuesto nos toca a nosotros los países de ingresos bajos y medianos o los países más pobres nos toca llevar esta carga igual que pasa con el ama igual que pasa con las quemaduras igual que pasa con los accidentes de todo tipo sobre todo de tránsito son básicamente repercuten en los países de bajo y medianos ingresos y los países pobres porque tenemos unos gobiernos que no se ocupan de hacer la prevención no se ocupan de educar a la población y por supuesto la gente vive hacinada con poco acceso a los medicamentos tienen poco apego a los medicamentos de enfermedades crónicas y entonces esto pasa con las enfermedades no transmisibles y por supuesto las enfermedades cardiovasculares son las que constituyen la mayor cantidad de muerte de ese 71% hay 17.9 millones de personas que mueren anualmente por algún tipo de enfermedad cardiovascular seguido de cáncer 10 millones enfermedades respiratorias y la diabetes 1.6 millones fíjense ustedes como aquí tenemos la plasticidad la plasticidad que hay de un recién nacido y de un feto en el momento de que podamos incidir en las conductas alimentarias tanto de la madre como de la madre que nace este es el riesgo de enfermedad y este es el ciclo de vida mientras más temprano hagamos las intervenciones en la parte dietética de nuestro paciente el riesgo de enfermedad no transmisible hace mejor aquí con una intervención precoz intervención media y fíjense ustedes si no hacemos nada como el riesgo de enfermedad transmisible va aumentando progresivamente este espacio o este tríodo es lo más importante en lo cual debemos hacer hincapié comenzando con la lactancia materna ya dijimos que si tenemos la parte prenatal pues es importante la suplementación en el embarazo para tener un embarazo lo más adecuado posible evidentemente rodeado de amor rodeado de protección familiar y entonces hay que darle ácido pólico hierro yodo calcio zinc entre otros porque todos estos elementos son importantes para el desarrollo de órganos y huesos en los pacientes y además para las interconexiones a futuras que vamos a tener nuestros pacientes preparándolos y por supuesto ácido pólico que es el más común es el único que se suplementa en Venezuela hay un proyecto de las Naciones Unidas que en todos los países sobre todo los países pobres o los países de bajo ingreso en el cual Venezuela aunque tenemos ingresos altísimos se considera un país de bajo ingreso porque el Producto Interno Bruto se ha deteriorado y la distribución de la riqueza sigue siendo muy ineficiente entonces la idea es que todas las harinas no solamente la harina de maíz sea fortificada con hierro sino también con ácido pólico que cuesta claro pero todos ustedes para fortificar la harina de trigo y la harina de maíz con ácido pólico que no se hace en Venezuela cuesta solamente 1.5 dólares por tonelada de harina pero eso tiene que ser un proyecto a nivel nacional que se ha emanado desde los órganos de directrices del gobierno nacional para que permita y se haga la suplementación con todos estos minerales de manera que las personas además de comer se nutran de la manera adecuada y el yodo se hace con la sal pero el resto de las harinas que se consume en Venezuela como en otros países de Latinoamérica están todavía faltas fallas en el proyecto de las Naciones Unidas que es suplementarla con todo lo que se pueda se cuesta que hay que decir inversión evidentemente pero sin una inversión adecuada usted no puede tener una población adecuadamente nutrida en cuanto una vez que nace el niño en cuanto a alimentación saludable insistimos y no nos cansamos de decir de hecho la sociedad de pediatría fue la primera antes que el gobierno nacional de turno en ese momento en los 40 años pasados que hicimos un código de alimentación de lactancia materna y de alimentación con sus edades evidentemente la nutrición materna que es un un alimento vivo va cambiando desde el momento del nacimiento va cambiando inclusive en las diferentes horas del día la microbiota cambia la cantidad de oligoelementos que pasa cambia por eso es importante no desperdiciar ningún momento la lactancia materna y aquellos mamás que por algún motivo de salud no puedan dar la lactancia materna o el niño que ingresa directamente a terapia intensiva hay que aprovechar la lactancia materna y cuando el niño pueda empezar a pasar por lo menos los nutrientes por la zona natural evidentemente la lactancia materna todos sabemos que además de efectos nutritivos es un efecto protector contra las infecciones y las atopias y contiene numerosos componentes como la IGA el leucocito el leucocitario todo lo que vemos ahí en el Perón entonces le estamos dando una protección definitiva al paciente hasta que llegue el momento de iniciar su vacunación adecuada hay estudios que hablan sobre la lactancia materna previene la obesidad ya que cada vez que un niño toma lactancia materna hay una disminución del 4% del riesgo de tener la obesidad y un periodo de amantamiento muy breve contribuye a incrementar evidentemente el riesgo de obesidad futura por eso es importante educar a la madre decirle sabemos que no es fácil porque es muy fácil decirle tiene que lactar pero sabemos que eso indica influye en el tipo de vida que lleva la madre en la alimentación que tiene la madre y en el momento adecuado para que una madre pueda lactar entonces eso significa tener que respetar la ley que le da el tiempo necesario a una madre para que tenga las ausencias adecuadas en su hogar de trabajo para que pueda tener una lactancia eficaz pero todo eso hay que enseñarlo y tratar de que se cumplan las leyes porque las leyes dicen una cosa pero en realidad dicen otra yo desde la pediatría me di cuenta como compañera en el cobrado parían hasta iban dejaban de hacer guardia inclusive tuvimos una que parió el mismo día la guardia trabajó hasta las 12 del día y las 4 parió la hicieron cesárea y a lo menos de una semana la estaban llamando de la monitoría del hospital de niños de la universidad central de venezuela a preguntarle cuándo se iba a reintegrar y esa mujer era imposible en ese momento que la estara suyo y yo decía bueno si nos están enseñando que la lactancia materna es primordial y es lo primero que tenemos que hacer como la universidad central como el resto de las universidades no permiten que esta persona vaya a su casa a la lactancia materna entonces es una incongruencia que nos toca a nosotros seguir luchando porque no solamente es la ley sino que se cumpla no solamente en los que están empobrados sino en los lugares de trabajo debe haber un lugar adecuado por supuesto el hospital no es lo más adecuado para llevar un niño pero en las empresas privadas debe haber un lactario un lugar donde la madre pueda sentarse cómodamente y pueda lactar así tres estudios hablan sobre la lactancia materna la influencia sobre el crecimiento y la función renal durante la vida y en este que les mostré primero primero se demostró que con la lactancia materna exclusiva al menos en los primeros cuatro meses los volúmenes renales son más pequeños y mejores tasas de titulación glomerular y menor riesgo de mitralbuminoria como es en comparación con los neonatos o los lactantes que recibieron fórmulas ojo no estoy en contra de la fórmula no soy el que yo recalcitrante la lactancia materna hay que promoverla pero cuando hace falta hace falta la suplementación o hace falta cambiar por algún motivo a lactancia artificial pues lo importante es ubicar la fórmula en el momento que haga falta la menos dañina o la más adecuada para el paciente en cuanto al tipo de lactancia la duración el momento que la introducción de los alimentos sobre la dieta se habla de acuerdo a la EFGAM habla de que debe hacer la introducción de los alimentos sólidos alrededor del cuarto mes y antes de finalizar el sexto mes eso es porque es una forma también de poner en contacto a ese niño con el probable agente alergeno y mientras más temprano yo se lo vaya introduciendo en conjunto con la lactancia materna se ha visto que las alergias disminuyen en el transcurso del tiempo evidentemente hay muchos 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 metanálisis que podemos realizar y más o menos este estudio de 226.000 pacientes que demuestra que la lactancia materna se asocia con disminución significativa del riesgo de obesidad en la infancia en cuanto a alimentación complementaria es importante que la alimentación no solamente sea proveer calorías al niño sino proveer calorías proveer una dieta adecuada y organizarle un horario para su comida y evidentemente desarrollar el gusto y la palatabilidad para que ese niño se vaya adaptando a los diferentes tipos y consistencia de alimento a lo largo de su vida por lo menos los lípidos las deficiencias de ácido graso poliinsaturado en estos primeros mil días pueden repercutir en retraso de desarrollo irreversible la colina que tiene la lactancia materna necesaria para el correcto cierre del tubo neural eso es previo al parto evidentemente la metilación del ADN y constituyen importante los fosfolípidos de las membranas de la adrenalina que sabemos que es imprescindible para la transmisión de los impulsos nerviosos los hidratos de lactancia materna yo creo que llover sobre mojado pero la lactosa es el principal nutriente específico de la lactosa la mayor cantidad de enzima lactasa que la metaboliza proviene de la leche materna y su alta concentración evidentemente facilita la absorción del calcio y hierro aunque tienen una cantidad de lactancia materna pero son absorbidas en mayor proporción que estos minerales de forma exógena los niños alimentados con fórmulas como las fórmulas tienen mucha mayor cantidad de proteína evidentemente tienen un aporte proteico extra desde el punto de vista del metabolismo interno tiene aumento puede hacer acidosis el niño puede tener una mayor concentración desde su molaridad y por ende evidentemente necesita más energía en comparación con los niños alimentados al pecho exclusivamente y puede afectar evidentemente el apetito por la acidosis que puede producir el niño y se ha descrito que pueden tener mayor concentración de insulina que estimula la acumulación de grasa y afecta el desarrollo temprano de los adipositos eso es programación en los primeros mil días de vida la dieta proteica estimula ya vimos el factor de crecimiento semejante a la insulina que promueve la proliferación celular acelerar el crecimiento y aumenta el tejido adiposo la ejerta de proteínas tiene correlación más alta con cualquier otro nutriente mientras que las cantidades altas de proteínas terminan metabolizándose como yo dije y pueden llegar al hígado evidentemente provocando hígado graso que es una de las primeras manifestaciones del síndrome metabólico y evidentemente está asociada a la obesidad a diabetes y a la hipertensión y peripidemia que son las enfermedades no infecciosas no transmisibles existe este estudio que es el Child Obesity Research Demonstration que demuestra que los pacientes que reciben fórmulas de bajo contenido proteico presentan a los 6 años de estudio menos sobrepeso y menos obesidad que los niños lactados con fórmula de alto contenido proteico por eso si usted va a indicar una fórmula en el niño porque realmente la necesita pues tiene que utilizar una de bajo contenido proteico para evitar estas consecuencias que pueden ser sobrepeso y obesidad entre otras este es el estudio del cual estaba hablando vemos entonces la obesidad materna es también importante se ha hecho estudios de madres obesas y madres que se sometieron a dieta o bypass gástrico y luego salen embarazadas vemos como los hijos de las madres que perdieron peso de una manera adecuada y luego salen embarazadas tienen mucho menos riesgo de padecer obesidad el producto de esas madres que aquellas madres con una obesidad materna además recordemos que la obesidad materna tiene mayor incidencia en la preeclampsia y en la infancia que también van a afectar el nacimiento de ese niño entonces todo eso hace que haya señales inflamatorias y a la obesidad de la madre que son transmitidas de una manera u otra al feto que va en crecimiento la dieta de vitaminas como A, D y E que son hiposolubles y aquellas madres que utilizan la dieta mediterránea que son ricas en antioxidantes se asocia a menor riesgo de asma porque así como vimos enfermedades infecciosas o no infecciosas al final en el adulto futuro también está asociada con las sibilancias en los niños más chiquitos las madres obesas las madres que tomaron una dieta distinta o las madres que no consumieron las vitaminas hiposolubles también es importante saber que las vitaminas hiposolubles en una madre obesa hay que dar mayor cantidad porque como son hiposolubles se distribuyen en la grasa de la madre y entonces evidentemente las concentraciones séricas son menores entonces es importante reconocer en una madre obesa que necesita dosis extra de estas vitaminas y la vitamina E es importantísimo se asocia con una maduración pulmonar pulmonar más temprana en los niños lo que apoya que es parte de la programación fetal que la madre debe consumir vitamina E y eso va a ayudar a futuro a una mejor función pulmonar en los pacientes más o menos a los 5 años del nacimiento el hábito tabáquico es importantísimo recomendar a la madre que no debe fumar hay una imagen que a mí me impactó mucho desde que la tiene la doctora María José Castro en la querida Chepa cuando ella habla del tabaquismo como aparece en un dibujo por supuesto computarizado cada vez que la madre consume más o menos aparece como si el niño estuviera fumando y eso es así porque todos esos componentes que son más de 170 además de la nicotina que uno conoce más de 170 ácidos que está produciendo o está consumiendo la madre y eso va a pasar a través de la placenta y evidentemente va a estar asociado el hábito tabáquico con enfermedad alérgica respiratoria mucho metanálisis lo han descrito y entonces para finalizar y ya me llevé los 40 minutos que más o menos más bien de más hasta los primeros mil días de vida la evidencia científica acumulada muestra que son los primeros mil días cruciales para alcanzar el mejor desarrollo de salud a largo plazo y constituye un periodo estratégico irreversible en la cual los pediatras tenemos mucho que aportar mucho que informar a las madres para que tengan un niño en la mesa de condiciones y evitar evidentemente todos los problemas de salud público que vienen siendo todas las enfermedades no transmigrantes la importancia de la nutrición adecuada en el pre en el trans y en el postparto para un desarrollo no se trata como le dije de recomendar una dieta sana sino de aportar cantidad de energía suficiente sino optimizar lo que supondrá un verdadero programa de nutrición temprana entonces no es que coma sino que coma lo adecuado en las cantidades adecuadas con los suplementos que sean necesarios en caso de ser necesario para poder hacer una programación de ese niño a futuro un adulto sano lo llaman el reloj de los mil días no se puede reiniciar nosotros podemos un reloj cualquiera echar para atrás las agujas pero el tiempo no se devuelve así que debemos ser futuristas pensar en que ese niño que nos están trayendo hoy por primera vez a los 15 o al mes de vida tenemos que orientar a esa madre es nuestra función y no dejar solamente a la madre en peso y talla y vacuna sino que tenemos que hacer influencias y tardar de que esa madre y esa padre y las abuelas tengan unos conocimientos adecuados a su capacidad para que puedan hacer una alimentación adecuada y evidentemente los pediatras tienen una visión importantísima durante esta patrítica que es promover la clase materna exclusiva adecuadas prácticas de alimentación para poder tener un futuro adecuado lo dejo con esta imagen del pintoreto que en su momento causó gran escándalo porque aparecía la Virgen María lactando al niño Jesús y muchísimas gracias por su atención excelente conferencia doctor uníade muchísimas gracias por por su presentación este si me permite para que descomparta la pantalla para que entonces lo podamos ver y podamos dar inicio entonces a gracias a la discusión tenemos por aquí en primer lugar pues muchos saludos muchas felicitaciones saludos desde diversas partes del país desde el estado de Ara mi tierra natal desde Yaracuy Mérida desde Anzuategui tenemos desde Chile desde Ecuador también tenemos personas que lo saludan con mucho cariño ya vamos a a leer las preguntas que todas estas personas le han estado pasando durante no importa usted puede agarrarse 40, 50 lo que necesite porque usted todo lo que dice es importante no se preocupe por eso lo que pasa que yo practico algo que dice la mente capta lo que la nalga aguanta cuando tú ves en un auditorio que la gente empieza a mover ya está perdítenle entonces bueno por eso más bien me quedé un poquito más porque estábamos incómodamente en nuestras casas la mayoría de nosotros pero no podemos extendernos mucho porque la gente no se cansa claro porque como empecé a nombrar estados del país me estás diciendo bueno desde San Cristóbal también claro claro este bueno mira por aquí vamos a comenzar con unas preguntas que tengo por acá cuando hablaban acerca de la suplementación durante el embarazo alguien comentaba por acá que en la frontera algunos organismos como CEF se han dedicado por supuesto a la suplementación de embargo esto no ha llegado a toda la población en ese contexto existe algún polivitamínico o micro nutriente de carácter ideal que definitivamente tenga que estar incluido dentro del control prenatal de las pacientes o hay que hablar de todo aquí sí sobre todo aquellas pacientes cuando le hacen la evaluación o le hacemos la evaluación antropométrica vemos que tiene un déficit esa mujer cuando se le hace la historia del consumo diario de alimentos y vemos el déficit pues entonces nos toca aumentar el suplemento de un polivitamínico puede ser aquí no hay mucho donde escoger pero es importante sobre todo en las pacientes que no tienen una nutrición adecuada que son más o menos los extractos C, D y E de nuestra población y lo que dice evidentemente es uno de los planes de la UNICEF y de la OMS empezar aquellas mujeres que hacen control a nivel de frontera pues darle suplemento evidentemente al tener un polivitamínico yo estoy asegurándome que tengo zinc calcio magnesio todos los los minerales y además del ácido fólico y el hierro que es imprescindible en las mujeres ese programa en Venezuela está fallando quiere decir que tenemos una alta incidencia también de acuerdo a los neonatólogos venezolanos ya tenemos niños desnutridos resignacidos o resignacidos desnutridos eso es terrible eso ya ya perdimos los 270 días del embarazo porque no pudimos hacer nada porque eso le toca al estado venezolano y al médico que la controla ok en ese orden diría de lo que mencionabas este cuando mencionaste los resultados de la encuesta en COVID 2020 en la población eso evidentemente muestra el impacto de los resultados de la encuesta muestran todo esto el impacto de esos resultados tan nefastos como se manifiestan en el futuro de estos niños y qué hacer entonces para revertirlos ya que se han perdido estos 270 días si toca al estado venezolano que debería ser un estado responsable si va a suministrar las cajas CLAP que más o menos de acuerdo a la estadística llegan al 70% de la población lo que pasa que no llegan con la periodicidad que deben llegar las cajas CLAP no sé si ustedes lo usan pero las cajas CLAP es una caja o una bolsa que se utiliza en las situaciones de guerra en las situaciones de desastres naturales como la gente no puede cocinar porque no tiene los servicios públicos los primeros que caen en un terremoto en un huracán entonces se ideó al nivel de las Naciones Unidas esa caja por eso que la gente dice esa no trae carne no va a llevar nunca carne porque esas cajas son alimentos no perecederos por eso que trae harina no hecha en Venezuela para hacer arepas tan extrematizadas no sé cómo se llama eso por eso que trae lentejas de Nicaragua por eso que entonces esas cajas no son hechas para nutrir normalmente a la población sino en momentos de contingencia es que esas cajas utilizan pero a ti le dieron la vuelta y entonces con eso engañan al 70% de la población y entonces ya que lo vas a hacer pues deberías darle un contenido adecuado y no utilizarla solamente como si fueran para momentos de guerra o de desastre natural entonces tiene que ser un estado venezolano responsable que además si va a dar comida a las escuelas sea comida de calidad en el estado de Zulia en el año 2012-2013 se hizo un estudio del tipo de comida que recibían los niños en las escuelas bolivarianas y lo que les daban era pura pasta con grasa entonces esos niños cayeron en las fases de ese momento de obesidad o de sobrepeso porque los que estaban dando una comida de mala calidad y si vamos al otro extremo aquí en Caracas tuvimos el chaga barrio oral que nunca se ha hecho en Venezuela porque además cualquier persona con que diga yo tengo el carne en la patria le asigna unos reales para que haga jugos y haga comida entonces tiene que ser un estado responsable y no sean dádivas sino que sea un programa adecuado con una calidad adecuada una cantidad adecuada para nutrir a la población que está en minimalía como que está más o menos el 44% de la población venezolana y no alcanzan claro lo que le decía la doctora Tania porque estas no son cajas sino cajas que se deberían utilizar es más esas cajas y esas bolsas las tiran en los lugares donde no hay acceso porque se acabaron la vía de acceso terrestre por la inundación o el terremoto son las que lanzan desde los aviones para que puedan llegar más o menos a un cierto grado de población lo que pasa es que aquí la instauraron sin tener guerra civil sin tener desastre bueno tenemos veintipico años de desastre pero no desastre natural entonces y me preguntan que la ablactación debe hacerse a partir del cuarto más o menos a las 17 semanas no antes porque las uniones intercelulares en el intestino están cerradas entonces se debe hacer la ablactación o la alimentación complementaria la ablactación se llamaba antes el del cuarto mes y el sexto mes es lo ideal incluso en aquellas familias que tienen alergias por lo menos al maní a ciertos granos se indica la introducción temprana de esos alergenos en el niño acompañado la transatología y eso hace a visto que disminuye la incidencia de la manifestación de la alergia en esos patrines excelente excelente mira por acá el amigo José Chacón te manda un gran saludo de Bequito y pregunta tu posición exacto y pregunta tu posición en cuanto a la suplementación del evocarnitina durante el periodo gestacional durante la lactancia menor y mayor la L-carnitina sabemos que es importante en la función básicamente del corazón si yo detecto repito porque el organismo es muy sabio si usted tiene la cantidad de nutrientes adecuados yo no tengo que darle un suplemento mientras que si yo detecto que hay déficit la mamá no dio lactancia materna por algún motivo o está muy desnutrida el niño entonces en ese momento como no es muy recomendable porque eso ayuda a la elasticidad entre otras cosas de la fibra cardíaca y eso me va a asegurar un paciente con una función cardiovascular mejor nosotros lo utilizamos en terapia intensiva aquellos pacientes que tenían dilatación cardíaca por algún motivo y tienen una fracción de eyección acortada en ese momento nosotros damos suplemento de L-carnitina a nuestro paciente y después de oral cuando salían a la casa con unos muy buenos resultados Ajá perfecto es importante trabajar de la mano con los letras es imprescindible la mejor consulta de la mamá para dar a luz yo usualmente a la mamá las veo antes de dar a luz para tener algunas indicaciones mis pacientes de rutina ya cuando me llegan nuevos entonces siempre es importante sobre todo los que trabajan en clínica que se asocien o saliendo sus tetras que puedan y además enseñar a los tetras porque lo reconoció la sociedad de los tetras en la química de la medicina ellos atienden partos hacen control prenatal pero se ocupan poco de la salud previa de la mujer y durante el embarazo porque entonces ellos piensan que eso no es trabajo de ellos hay que enseñar a los tetras que si es trabajo de ellos y tienen que hacer indicaciones alimentarias a esa madre que está yendo a control prenatal por allí veo una si allí te voy a tomar la palabra como tetra que soy ajá ahí te voy a tomar la palabra como tetra que soy porque eso que mencionas es completamente cierto nosotros por lo menos durante antes de la cuarentena porque después de la cuarentena ya no he podido trabar allí teníamos por supuesto la consulta compartida para el efecto del control prenatal con los colegas que hicieran partícipes del control del bebé pues en este caso durante esos primeros 270 días ok por aquí hay un comentario de la doctora Coromoto que me dice que en Venezuela lo conocemos como orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad ODS ciertamente y ella está en ese grupo comandado por la doctora Mercedes López de Blanco está Coromoto Tomé Marisa Landaeta está María José Castro en fin una cantidad de gente por cierto que hay algo muy bueno que hay un ginecólogo infantil que está en ese grupo y está trabajando a favor de hacer más inclusión con la sociedad de obstetricia eso hay que reconocerlo pero falta más trabajo de seguir haciendo en conjunto ambas sociedades evidentemente por ahí hay una pregunta el método Bliss el método Bliss es un método similar al baby let winning que le permiten al niño que agarre cosas y todo eso de todas formas el baby let winning no resultó la panacea como nos la quisieron vender porque entonces el niño no si no está bien guiado ni bien orientado a la mamá terminó siendo poco aceptivo y el método Bliss son son como como pedacitos del tamaño de un dedo cuestión de que el niño pueda chupar y llevarlo pero bueno es cuestión de que si tengo entrenamiento y tengo una buena orientación pudiera funcionar pero el anterior que es el baby let winning no fue lo tan efectivo como se creía ok por acá una pregunta donde dice niños que nacen con sobrepeso ¿cuál es su riesgo de desarrollo futuro de diabetes en melitus tipo 2? si está descrito de que los niños inclusive no solo los que nacen con sobrepeso sino los que nos empeñamos en que ganen mucho más peso porque lo vemos muy fracito porque es un prematuro extremo entonces en vez de ganar 5 gramos al día queremos que gane 10 o 12 eso aumenta la cantidad de hipóxicos y eso va seguro a la larga a una obesidad del niño o del adulto entonces tenemos que respetar la fisiología de cada niño si un niño neonato va a ganar más o menos en las primeras semanas son 20 gramos por día o un prematuro que más o menos debe ganar 5 gramos por día no podemos ponerlo inventar ni darle fórmulas con aumento de proteína porque ya vimos que el aumento de la proteína a la larga termina en diabetes en obesidad y en hipertensión entonces tenemos que respetar y seguir formándonos y estudiando en cuanto a alimentación se refiere sobre todo en estos primeros mil días de vida ¿Aló? ¿Ok? Siempre existe la preocupación porque hemos dicho de forma consuetudinaria y tajante que estos primeros mil días estos primeros mil días son irrecuperables ¿Ok? Entonces ¿existe realmente una edad donde yo pueda con algún tipo o disminuir significativamente los riesgos inherentes a un mal control prenatal o a una malnutrición durante las primeras etapas del recién nacido? No, no, no escuché se te cortó la voz Ok, voy a repetir la última parte Ajá Ajá Que si existe una edad donde se pueda revertir de forma significativa el riesgo de digamos de malnutrición durante la gestación Sí No hay una edad específica pero nada si perdimos por algún motivo los primeros doscientos setenta días de la gestación porque ya no llegó la mamá a jugar muchachito y lo vemos que no tuvo una alimentación y una suplementación adecuada siempre podemos recuperar a lo largo del tiempo esas capacidades del niño lo que sí está descrito que a pesar de que usted mejore la nutrición oriente a la madre los niños que no se le hizo ninguna intervención o intervención tardía por eso la plasticidad es importante en el tiempo si usted tardó o no hizo la intervención evidentemente el resultado final va a ser un niño con bajo peso con baja talla con una baja capacidad cognitiva lo que sí está descrito es que no llegas al cien por ciento de tus capacidades si no hiciste las intervenciones en el momento adecuado nunca es tarde pero entonces tenemos que hacer lo más que el plano posible seguir en esta campaña para evitar que nuestros niños tengan una minimalía en comparación con aquellos niños que tuvieron una madre desnutrida una alimentación adecuada en el tramo y en el por natal y que tengamos toda la población la misma característica que sea de bienestar y de una adecuada condición neurológica es importantísimo evidentemente en cuanto al baby y el método BLIS evidentemente todo esto que estamos hablando de las conexiones interneuronales va a reflejarse evidentemente en el desarrollo y en la adquisición de capacidades entonces tenemos que hacer sobre la marcha la evaluación neurológica de nuestros pacientes porque yo no le puedo dar un pedazo de pan a un niño que no tiene un buen agarre no le puedo dar un pedazo de una fruta en un pedazo grande en un niño que no tenga una adecuada dilución una adecuada succión y entonces por eso es importante todo esto es una evaluación integral del niño para poder hacer el mejor desempeño y la mejor obtención de lo que queremos con nuestros niños o sea va de la mano por eso que es importante las conexiones interneuronales porque eso se va a demostrar luego en el desarrollo neurológico de nuestros pacientes otra cosa aquí se podría me escuchan siento un sonido un silencio extraño aló sí doctor lo escuchamos perfectamente ok ok por aquí estoy viendo que se podría ejemplificar una estrategia de acción en el periodo de plasticidad en un paciente que conoce por primera vez a los cuatro meses de herida sí evidentemente ahí me llega un paciente por algún motivo la primera vez a los cuatro meses hago toda la evaluación de esa mamá de todos sus antecedentes de cómo fue el embarazo qué número de embarazo qué condiciones tiene qué come la mamá y sobre la marcha yo debo saber que debo empezar primero recomendarle a la mamá si no lo hace de una manera adecuada mandarla a una consejería para la lactancia materna y en ese momento ya nos toca comenzar con la alimentación complementaria de acuerdo a las características del niño de acuerdo a la capacidad que tenga esa mamá para hacer la compra de los alimentos y orientarla en el mejor de los casos qué le puede dar a ese niño a partir de esos cuatro meses ya el tiempo que nos llegó no llegó ya no podemos cenar lo que empezamos a trabajar es ir a hacerle un control mensual para ver cómo va la ganancia de peso y talla en ese niño para ver si las acciones que estoy tomando son las adecuadas a partir de ese momento que estoy conociendo al niño si evidentemente veo aquí que el control prenatal es importante claro para examinar a las madres el tipo de peso que tenga si es un peso invertido si es la primera vez que es una primigeta todo eso es importante prepararla y también es importante que en esas consultas tanto prenatales como en las primeras consultas con el pediatra debe ir acompañada con el papá del niño evidentemente si es una familia bien constituida porque no solamente es educar a la madre hay que educar al padre porque a lo mejor la madre le pide me ha tocado doctora es que le digo a mi esposo que compre eso y como a él no le gusta no lo compra no porque hay papás que como yo no consumo algo porque no me gusta asumo que mi hijo no lo va a comer no le va a gustar entonces también es importante no solo educar a la mamá educar a la familia y si va con la abuela hay que hacerse aliado los pediatras las abuelas las abuelas pueden ser el mayor ayuda como la mayor traba para hacer ciertas conductas en el paciente yo ayer tuve un paciente que la mamá la abuela era más orgullosa peleaba con la hiena consulta porque la yo le digo a la mamá que ponga al niño a caminar porque es importante que tenga contacto con las bacterias y de todo en su casa y la abuela se escandalizó como es posible si yo no dejo que ese niño camine que el gatee yo no lo señora entonces por eso es que también el exceso de higiene el exceso de protección tiene repercusión en la microbiota de nuestro paciente entonces es importante trabajar de la mano con la familia no solamente con la mamá por haber opinión sobre las madres vegetarianas cómo deben alimentar a sus hijos ese es un movimiento muy importante que hay sobre todo aquellas vegetarianas veganas que no pueden ver ninguna proteína animal porque como enseñale la cruz a Drácula esas madres evidentemente de leche materna es importantísimo decirle bueno si usted es vegana y va a empezar con ese niño a que sea vegano usted tiene que mantener la lactancia materna pues ya sabemos que la lactancia materna va a mantener la característica de la madre y va a extraer todos los minerales de lo que la madre tenga en su haber entonces es importante probablemente en esos niños a lo mejor dependiendo del tipo de estricto que sea la madre habrá que darle suplemento y a lo largo es imprescindible decirle a la mamá espere que su hijo tenga la capacidad mental de decir si quiere no ser vegano porque las proteínas animales son importantísimas en los periodos de crecimiento porque la proteína animal que es la que va a hacer poner los bloques para que ese muchacho pueda crecer y desarrollarse de una manera fácil por aquí ya tenemos al doctor pastor que tuvo un pequeño problema técnico por aquí pude volver había salido un cortiche conveniente técnico aquí aquí está hablando casualidad de las cajas pero si estoy escuchando estoy viendo aquí de Tania que dice las cajas llegan cada dos o tres meses solo contienen harina granos y a veces aceite no alcanza por una familia de seis personas los niños no conocen las proteínas consumen carne huevo leche una vez al mes estas cajas no deberían existir totalmente de acuerdo porque además las están utilizando como control social las están utilizando para mantener más sometido al pueblo que al final del cuento yo les voy a confesar algo que no lo digo muchas veces públicamente porque me imagino que entonces no digo me persiguen sino que me pondrán preso pero aquí en confianza esto que está pasando en Venezuela no es nuevo no es aquí esta gente no da puntadas sin de edad mientras yo más tengo pobreza que la ha aumentado este gobierno mientras más gente yo tengo desnutrida que la ha aumentado este gobierno mientras más gente depende de la edad y del gobierno que la ha aumentado este gobierno yo puedo tener mayor control igual que con la gasolina si usted no tiene carne en la patria usted no puede echar gasolina subsidiada y esa es una forma de control social yo le voy a contar algo aprovechando que tengo un poquito de tiempo en el año 2012 13 yo fui a Holanda a presentar un trabajo y al Congreso Mundial de Dolores y hay un trabajo sobre las vacunas en Venezuela y la persona tal y cual y después de mí venía un médico de ya le voy a decir país africano de Zimbabue en Zimbabue hubo un dictador así como estuvo Somoza en Nicaragua como estuvo Pinochet en Chile pero era más sanguinario además era de lo que se comía a su enemigo o sea no solamente lo ponía preso sino que se lo comía en Zimbabue tuvieron ocho años de esa dictadura terrible violaron a las niñas sodomizaron a las mujeres y a los hombres una cosa espantosa la comunidad internacional miraba para el techo y finía demencia y cuando yo vi el título del trabajo del doctor de Zimbabue me quedé porque además me gusta quedarme para ver lo que hacen los otros países yo no solamente doy mi conferencia o mi trabajo sino que además me quedo y aprovecho la mayor cantidad de tiempo y se llamaba el trabajo la subutilización de las unidades de dolor en Zimbabue que raro si en Venezuela estamos penando más bien porque hay unidades de dolor había una sola cuando eso en el hospital de niños después vino un abartecimiento con la doctora colombiana Patiño que trajimos y después se fue abartecimiento a tomar gente allá entonces me llamó la atención y resulta ser que para los pacientes de Zimbabue fue tan duro lo que les dieron desde el punto de vista moral que esa gente no tenía valores ellos perdieron un valor el único valor que ellos sentían como personas de Zimbabue era el dolor y el sufrimiento y entonces si ese es mi único valor ¿para qué voy a ayudar a una unidad de dos para que tenga el dolor? entonces en ese momento yo terminé de hacer conciencia y hice el clic ya yo lo venía diciendo pero esto me dio la base para decir esto es lo que está pasando en Venezuela nos están dando palos para que nos acostumbremos a lo malo para que tengamos hospitales inservibles para que no tengamos unos buenos sueldos porque de esa forma yo pierdo todo valor y entonces cualquier cosa que me dé el gobierno la celebre es lo que dice el periodista Mingo Blanco José Domingo Blanco que se lo escuché a él la primera vez que dice el socialismo te fractura las piernas para después darte las muletas eso es lo que está pasando en Zimbabue pasó en Nigeria pasó y yo desde el 2014 lo vengo diciendo reactivando mi percepción eso es lo que están tratando de hacer en Venezuela por eso no nos podemos acostumbrar tenemos que sobrevivir ser resilientes pero no nos podemos acostumbrar a estas condiciones paupérrimas de vida que tenemos aprovechar y mi opinión personal ¿qué oigo Pastor? creo que el doctor Pastor se quedó con el otro no, ahí está ahí está ajá ¿cómo tal el tiempo mi doctor? ¿tiene? ya vamos por no sé cuánto tiempo aquí muchísimas preguntas por aquí tengo a las 5 y media otro webinar con un poco que sí que démosle así que le preguntaba que cómo estaba el tiempo sí tengo unos 10 minutos más o menos para acá tengo una pregunta perfecto mira por aquí me preguntan o que comentes acerca del uso perdón de leche de cabra y de leche de vaca líquida en lactantes leche de cabra no sin embargo tengo conocimiento que en Apure estuve creo que hace 2 años y por alguna extraña razón a los neonatos del hospital Acosta Ortiz en San Fernando de Apure con la anuencia de algunos médicos le están dando leche de cabra a los recién nacidos en el reten en San Fernando de Apure le daban como una baña por supuesto mandamos una comunicación por las comunicaciones a esta gente se las pegan en las paredes imagino que preguntan si hecha pelusa entonces no está indicada leche de cabra ni leche de burra ni leche de vaca lo que pasa es cuando hace falta pues habrá que utilizar una fórmula que sea con pocas proteínas para evitar la programación a futuro de la obesidad pero lo ideal es la lactancia materna si usted va a utilizarla repito no estoy en contra ni soy recarcitrante pero lo ideal es la lactancia materna los primeros 6 meses o a partir del cuarto mes lactancia materna con la alimentación complementar no se debe utilizar porque es hiperproteica entonces además la leche de cabra normalmente no la procesan hay alguna leche de cabra que ya viene embajada pero en los tacos venezolanos le dan la leche la hierven y ya imagínense usted la cantidad de cosas que hubiera sacudido y ese riñón de este muchacho sufriendo y trabajando dice aquí Jaime Armando Jesús ya tenemos una generación ya de 20 años acostumbrando yo no creo que nos hemos acostumbrado una parte entendido y anotado a este tipo de régimen que nos están queriendo hacer ellos quieren que nos acostumbremos yo creo que por eso es que nos interesamos los viejos como yo los adultos como ustedes porque a nosotros no nos van a poder cambiar el switch no le interesan los mayores de edad los viejitos que se vayan o que se mueran esta gente va por la infancia ellos están siendo futuros en contra nuestro ellos van por la infancia hubo un periodista que me entrevistó en el año pasado al final de su pediatría un italiano que como andaba con una venezolana periodista venezolana logró entrar al 23 de enero entonces antes de la entrevista me comentó algo me dijo doctor yo vengo del 23 de enero de hablar con la gente de la piedrita oigan esto que esto es para parar los pelos y por eso no nos podemos acostumbrar el tipo de la piedrita me dijo a mí me impactó más la forma como me lo dijo que lo que me dijo le digo aquí en el 23 de enero estamos entrenando a los niños a partir de los 8 años de edad con armas para que aprendan a disparar y a defender la revolución eso le impactó a él y a él lo que más le impactó fue la sangre fría con la que el tipo les confesó lo que estaban haciendo con los niños de 8 años por eso esas fotos que hemos visto por ahí en redes sociales son verdad están entrenando a nuestros niños a matar gente eso es terrible para una y por eso es que no nos podemos acostumbrar y tenemos que seguir defendiendo a la familia venezolana y mantener nuestro papel de líder aunque lo quieran decir que no los médicos y sobre todo los pediatras somos líderes de nuestra comunidad y tenemos que ejercer ese derecho y esa obligación con toda la población venezolana indudablemente estamos llamados a ser los líderes dentro de nuestras familias y nuestras sociedades científicas y enseñar en valor a nuestra a sí mismo a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros niños doctor por acá dice vitamina A D y C en lactantes menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva si tiene lactancia materna exclusiva probablemente no le haga falta excepto que sea un prematuro extremo que le estén dando lactancia por una sondita o cuando le empiece a tomar pudiera indicarse pero de entrada realmente con una lactancia materna adecuada en cantidad y en calidad no hace falta el de entrada excepto hay algunas condiciones muy precisas que haya que suplementar sobre todo los prematuros estrés que otros oligoelementos el zinc el magnesio todos los oligoelementos son necesarios cuando uno está en terapia intensiva y le pone elementos tras a la nutrición parenteral uno le está poniendo desde toda la vida magnesio calcio póforo zinc rica vitamina entonces también hace falta tener un polivitamínico adecuado en caso que al niño le haga falta y eso nos lo va a dar el desarrollo del niño el crecimiento del niño y la evaluación antropométrica que hagamos de esa dieta diaria del paciente enrique esto se lo dice en la colonia probar muchos tienen su chivita para alimentar a los niños lastimosamente la condición para ahí hace la movilidad que no pueden tener dinero no pueden salir de su casa a comprar alimentos hace este tipo de cosas pero a la larga claro el niño no se va a morir es mejor darle eso que no darle nada pero a la larga siendo futurista como hemos dicho vamos a tener problemas renales de crecimiento de acidosis en esos pobres niños pero la condición para ahí recuerden que estamos en el país más pobre de la región entonces muchas veces no tenemos que ser punitivos con esa mamá que nos quiere y nos dice eso sino más bien reorientarla y ver qué herramienta le podemos dar para que esa mamá se reeduque y pueda hacer el mejor trabajo sobre el tema perfecto doctor existe un probiótico ideal perdón que si existe un probiótico ideal el probiótico ideal es aquel probiótico ideal así como pre-probiótico el ideal es aquel que cumple las condiciones necesarias que no intervenga en cierto proceso que al final del día estimule la microbiota entonces hay varios dependiendo lo que usted necesite y para lo que usted necesite existe todo en papel puede existir ideal el asunto es que lo ideal en la vida real no es lo que tenemos dependiendo la capacidad que tengan de procesar y de crear los diferentes probióticos bien sea líquidos o bien sea en cápsulas pero si ayudan cuando tienen indicación en hacer algunos procesos sobre todo a nivel de microbiota intestinal y sepamos que la microbiota como dice la maestra es el segundo de antel uno que solamente tienen ese cerebro pero normalmente no tenemos el cerebro y el cerebro intestinal de la microbiota y hablando que comentaras acerca del uso de aceite omega 3 pero creo que ya está en tiempo mi doctor ya me están pasando la información desde colombia para comenzar por allá muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias a laboratorio por estar pendiente de la educación media continuada y yo creo como siempre lo pongo en los informes mensuales esta es la manera de que la sociedad o como la sociedad mensual de agricultura y pediatría protesta de manera pacífica y de manera democrática contra la ignorancia que quieren imponer desde el nivel central es a través de la educación médica continuada y por eso los invitamos todos los martes a las 4 de la tarde a los webinars de la sociedad de pediatría y algo de eventos como estos que a Leti mismo tenga invitar y contribuir con nosotros en la educación médica por supuesto cuenta siempre con el grupo de empresas Leti para este tipo de actividades donde vamos a darle educación médica continua y sembrar valores en nuestros colegas y sembrar y sembrar y sembrar